A luchar con todos los culpables A luchar, vengo yo a luchar El que pretenda ganarme esta batalla El que pretenda ganarme esta batalla La comida, mis negritos, aquí aparecerán Sin comida, mis negritos, aquí no se quedarán Digo, el diablo entendió el cargaragos A luchar con todos los culpables A luchar con todos los culpables Vengo yo a luchar Con quien no respeto todas mis ganas Con quien no respeto mi humildad Con quien no respeto de donde vengo De una tierra de roble duro de tu par Aquí comeremos todos, son la olla, voy a revolta La comida, mis negritos, aquí aparecerán Sin comida, mis negritos, aquí no se quedarán, no, no Tú mira, mis negritos, aquí aparecerán Échame la saco por Luisito Para que así te rinda más Tú mira, mis negritos, aquí aparecerán Y el que pretenda, el que pretenda ganarme esta batalla Te juro que no lo logrará Tú mira, mis negritos, aquí aparecerán Aparecerán Yo te lo digo Aparecerán Oye, cuidado con los muchachos, me basa Que van a caer encima Un paquísimo Culpable tú vas a ver La ira de más allá La comida, mis negritos, aquí aparecerán Pero que vengo yo para sobrevivir a todo mal Que me quiere destrozar Tú mira, mis negritos, aquí aparecerán No importa si la caña tengo que tumbar Te juro con melaza aparecerán Tú mira, mis negritos, aquí aparecerán La comida, mis negritos, aquí aparecerán Tú me la vas a pagar, tú me la vas a pagar Aquí aparecerán Si tuviste tú la culpa Aquí aparecerán A luchar con todo lo culpable que amará La que aparecerán A que mi vida, a que mi vida Quiere destrozar La que aparecerán Melaza Melaza